Bien, ¿entendés? Me pareció a mí, con mucha sensibilidad. Bueno, te leo lo que me puso Karina Gelinek. Y la verdad, yo creo que se enteró por la producción. Así ya tienen tema para el programa de hoy también. Te paso a leer los mensajes de Gelinek. Y acá producimos en vivo para todos. Bueno, muy bien. Dice Karina Gelinek, Pampita me atendió, pero sin turno. Es mentira que se enteró por la tele el cantante. Se lo dije yo y me reentendió. En el programa de Pampita, y acá viene tu parte, Barbie, piensan que son las angelitas. Hablan sin chequear la info antes y después. Pampita, que me cae bien encima. Se enoja con las noticias, no chequeadas antes de ella, pero no entendió la verdad. Es de mala onda informar que mi ex cantante se enteró por la tele cuando saben ya que yo misma hablé con él y quedó todo bien. Barbie informó eso con seguridad, siendo amiga de Christian. ¿Acaso no le contó cómo fue? Lo dejo a tu criterio. Me dice, enojadísima Karina Gelinek, con vos y con Pampita, por no chequear las cosas que cuenta.